Ya tenéis en vuestros kioscos las mejores revistas del mundo de la caza. Caza Mayor, Ceder Caza y Caza y Caes de Casa. En mayo Ceder Caza viene cargada de interesantísimos temas. Para empezar sabremos cómo se está produciendo la entrada de las codornices en la península ibérica de cara a la media veda. Os daremos las mejores claves para cazar conejos a rececho. Nos adentraremos de lleno en el ancestral arte de la cetrería y desmontaremos algunos de sus falsos mitos. Así mismo analizaremos en profundidad el fenómeno del antiadiestramiento. Y como la actualidad manda no dejaremos pasar la ocasión de seguir conociendo más sobre los corzos en este mes de mayo tan especial para disfrutar de los duendes. También en Caza Mayor los corzos vuelven a cobrar la importancia que merecen así como la dificultad que implica sus recechos. Pero no todos son corzos, por tanto os aconsejaremos cómo cazar grandes jabalíes en las esferas primaverales y conoceremos los detalles de una jornada de rececho en Gredos tras el macho montés. Disfrutaremos además de la entretenida caza de facocheros en Mauritania y os mostraremos la implicación de un cazador arquero en la labor de conservación del rinoceronte blanco africano. Finalmente en Casa y Caes de Casa conoceremos unas interesantes experiencias acerca de las perdices rojas transmontanas. Profundizaremos en la adecuada elección del arma centrándonos en los semiautomáticos, paralelas y superpuestas. Además incidiremos en la importancia de pasas con tiempos en nuestros perros de caza y nos iremos de ciervos por Europa. Todo esto y mucho más en CEDER Caza, Caza Mayor y Casa y Caes de Casa, un trío de ases que no te puede faltar.